Hola, bienvenidos a mi canal Fácil y Rápido con Gaby. Hoy les voy a enseñar a preparar unas deliciosas hamburguesas 100% caseras. Necesitamos medio kilo de carne molida de res, 6 pimientas, 4 clavos, 1 apio, 1 varita de apio completa, 1 cuarto de cebolla, 2 ajos, 3 zanahorias y 1 puño de cilantro. También vamos a necesitar 1 tomate, mostaza, 1 huevo y pan molido. Ok, vamos a empezar partiendo las zanahorias. La vamos a partir en pedacitos pequeños porque la vamos a moler, junto con el tomate, el apio, la cebolla, los ajos, el cilantro. Lo vamos a poner en el procesador, pero si no tienes procesador, lo puedes hacer en la licuadora. Ok, ya está listo. También agregué aquí los 6 pimientas y los 4 clavos. Ok, vamos a vaciar completamente en un recipiente. Voy a poner una cucharada de mostaza. Es para dar sabor. La verdad que con la mostaza está muy rico. Ponemos una cucharada de sal o sal al gusto. Ingresamos la carne a los condimentos, a la molienda. Y también vamos a necesitar la mitad de un pan molido. De las bolsitas que venden, vamos a necesitar solamente la mitad. Agregamos un huevo completo. El huevo nos sirve para que la carne se pegue y el pan también, ¿verdad? Lo revolvemos muy bien. Y empezamos a hacer los testalitos de las hamburguesas. Aproximadamente nos salen 9 hamburguesas de medio kilo, más o menos, de 150 gramos cada una. Ok, nos salieron 8. 8 y una pequeña, como de 100 gramos. Muy bien, vamos a empezar a tortearlas para hacer las hamburguesas y las vamos a poner en el comal. Pero primero, vamos a poner en la estufa el tocino a que se dore. Aquí lo tenemos en una cacerolita y le vamos a agregar también la cebolla. Para que la cebolla no se la pongamos cruda a la hamburguesa. Ok, vamos a revolver muy bien el tocino para que suelte lo más que pueda la grasa. Empezamos a poner las hamburguesas en el comal. Le agregamos un chorrito de aceite para que no se pegue. Porque yo usé molida limpia, que no lleva casi grasa. Es la que me gusta más porque así no se reducen las hamburguesas. Y aparte, pues son caseras. Vamos a calentar el pan. Y le vamos a poner a las hamburguesas, dos rebanadas de queso. Ok. Al pan de abajo le vamos a poner mostaza. Ok. Le ponemos la mostaza. Y la llevamos a la estufa a poner la carne junto con el jamón, el queso, el tocino y la cebolla. Ahora voy a preparar ya la hamburguesa. Ahora voy a preparar ya la hamburguesa. Ok. Le voy a poner la salsa katsu. Y en la tapa le voy a poner mayonesa y el aguacate. Lista. Si les gustó mi video, por favor denle like y compartan. Disfruten su rica hamburguesa. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!